Hola, ¿qué tal raza? Ahora andamos aquí en Cintermex, donde se está celebrando la edición número 50 de la convención de cómics. Acompáñenme a dar el rol. Aquí estamos con... Panindy Robbins. Panindy, ¿de qué vienes tu cosplay? Estuví del juego de Nier Automata. Oye, ¿y tú haces todos tus cosplays? No, los mando a hacer. ¿Tú vas a competencias y todo ese rollo de cosplay? Fíjate que en un principio cuando empezaba así y ya después, pues como que no, a veces compito solo por gusto o algo así para hacer algo en el escenario y me conozcan tantito más. De hecho, hace poco fui a TNT México y sí gané por ahí un premio. Mi comadre ya sube una conferencia, así que pues ya nos tiene que dejar raza. ¿De qué es la conferencia? Gracias. Voy a hablar más que nada de mis proyectos a futuro y de lo que tengo ahorita y pues un poco del pasado también de cómo inicié y todo eso. TNT México y TNT México y TNT México. TNT México y TNT México y TNT México. Son del Club Westeros de Monterrey y platíquenme cuáles son las actividades que hacen. Mire, llevamos apenas cuatro meses de haber abierto el grupo, pero tenemos planeado hacer reuniones, debates sobre el libro y tenemos planeado también hacer un maratón antes de la sexta temporada. Es para que estén pendientes en el grupo de Facebook Westeros de Monterrey y apenas vamos a empezar este año con las reuniones. Y si alguien quiere pertenecer al club, ¿qué necesita? Nada, nada más con el amor a la saga, unirte al grupo y comenzar a ir a las reuniones, a los proyectos que vamos a tener, participar en todos los proyectos que vamos a tener. ¿Qué proyectos vendrían a hacer? Eventos como la convención, el Horror Fest, el Zombie Fest y varias exposiciones de lectores, de la lector joven también estamos ahí. Y apoyo al grupo nada más, o sea, participar también en el grupo de Facebook, poner debates, así, pueden hacer lo que quieran. Con que les guste la saga, ya están dentro. Aquí estamos con Mayela de... Kira Kira Idol Corner. Mayela, platícanos, ¿cuáles son las actividades que ustedes hacen? En esta convención de juegos de MSI Comics, nuestra primera actividad se llamó Idol Games. En Japón existe mucho de que los fans le demuestran mucho a los idols su admiración. Una forma de ellas dando porras, pero ellos lo hacen de una manera distinta, con ciertos tipos de pasos y aplausos y coreografías para... Y todos en derecho al... En los conciertos, entonces enseñamos una breve coreografía de ellos, muy, muy, muy divertida. Y nuestra segunda actividad fue Idol Games. Muchas amigas cosplayers y que les gusta bailar, les gustan las idols, presentaron varias coreografías de su grupo, anime o videojuego favorito. Ok, y platícame, si alguien quiere pertenecer al club, ¿qué tiene que hacer? Simple y sencillamente visitar la página, darle like. Nosotros a cada rato estamos posteando, vamos a tener una reunión, se va a hacer esto, si tiene proyecto de tal cosa. Y todos son bienvenidos, no es de que hacemos nada para cualquiera pueda asistir. Sirius Black, de Club de Harry Potter Monterrey. Oye, cuéntame Sirius, si alguien quiere pertenecer al club, ¿qué tiene que hacer? Simplemente se tiene que localizar con nosotros a la página de Facebook, que es Club Harry Potter Monterrey. Y simplemente verificar los datos de cuando nos reunimos en Fundidora, por ejemplo. Y no es el único requisito, que tengan todas las ganas y la disponibilidad de ir a las reuniones. Hacemos un examen de conocimiento un poco de Harry Potter, pero no es obligatorio leer todos los libros. Es más en cuanto a personalidad para ver en qué casa quedas. De ahí en fuera no necesitas nada más. Oye, y cuéntame, ¿qué actividades son las que hacen, por ejemplo, en Fundidora, como me comentes? Bueno, tenemos nuestra propia actividad de juego de Quidditch. También lo que hacemos son en Fundidora, son convivios, juegos básicos como quemados, adivina el personaje. Todo con su temática orientada al mundo de Harry Potter. Ahí le cambiamos los nombres, por ejemplo, quemados, la blood year local. Y así consecutivamente todas las actividades que se nos ocurra, le modificamos un poco para que sea del mundo de Harry Potter. Ok, Sirius, ¿en dónde los encontramos? Nos encontramos en la Comisión de Comics y Juegos de Mesa número 50. ¿Cómo ven Dragon Ball Super? ¿Ya lo vieron? De hecho lo estamos viendo. Ahora sí que el internet es la puerta por donde estamos viendo Dragon Ball. Estamos esperando ya el doblaje oficial. Bulma es la que tiene más cambios de looks. Sí, de hecho, por eso es mi personaje favorito. Es como, Bulma ha estado como una pieza clave en todos los Dragon Ball, entonces ha evolucionado también junto con la serie y por eso me gusta mucho. Yo tengo muchos amigos que son fanáticos de Dragon Ball, pero de años. A mí nunca se me dio, apenas ahorita gracias a ella. Oye, pues está bien chido, ¿no? A que te lo traigas tú acá, ahora sí que al lado luminoso de la fuerza. Así es. Así yo lo fui jalando de que, mira, va a salir súper, todavía no estaba. Le dejamos aventarnos, pues lo que puedas en resumen de las películas, y vamos a ver la serie, ¿no? O sea que si no veía un capítulo o algo, sartenazo. Sí, sin cena, se quedaba sin cena. Pedro Cárdenas, Steampunk Monterrey. Steampunk Monterrey, oye, platícame, ¿qué es el Steampunk? El Steampunk es, bueno, podríamos definirlo como un género literario, porque así nace. Nace siendo una idea que se da desde escritores como Julio Verne, donde, bueno, visualizaban un futuro, donde al alcance que tenían ellos, les daba a imaginar que todo tendía a ideas de vapor, a ideas de mecanismos, engranajes. Obviamente que en el pasado del tiempo, bueno, se fueron dando diferente evolución tecnológica, ¿verdad? Pero en esa época sí lo imaginaban. Nosotros, o al menos a mí me gusta explicarlo así, es como regresar. Si nosotros ahorita, desarrollando el Steampunk aquí en Monterrey, es como si viajáramos a 1800 y cómo veíamos el futuro, cómo vemos el futuro hacia adelante. Entonces es donde nace nuestra idea. Manejamos, buscamos darles un futuro irreal, por así decirlo, con mecanismos a base de vapor, a base de lo que son engranajes, y ahí es donde empezamos a dar creaciones de nosotros. Mariano, si alguien quiere pertenecer al club, ¿qué tiene que hacer? Mira, sencillamente lo que tienen que hacer es ingresar al grupo de Facebook. Se llama Club Dragon Ball Monterrey, así como viene Club Dragon Ball MTI. Ustedes ingresan, ponen en grupos, debe aparecer. El grupo ahorita cuenta con más de 2.200 personas y es un grupo para todos. Este grupo está hecho para todo fan de Monterrey, incluso están fans de otros lados de la República Mexicana que también son bienvenidos. Aquí lo que se busca es crecer y ser reconocido es un Dira como aquí, como por Akira, como el grupo oficial de fans. Cuando nos juntamos, vamos a Central Fiction, donde nos prestan el lugar para ver los capítulos de Dragon Ball Super que van saliendo, o ver películas, o ver algunos episodios, juntarnos, convivir. Y también en Parque Fundidora vamos y hacemos actividades al aire libre, como rallies, o hay preguntas de Dragon Ball, o llevamos comida y entre todos convivimos. Lo que hacemos también es que las reuniones tengan ambiente familiar. Por eso también le decimos a la raza cuando va a haber niños o algo, porque a veces los papás preguntan, están papás en Facebook, y les decimos a la raza, miren, van a haber papás y todo, cuando se lleven a los niños, lo que podemos hacer es, pues ya cuando se vayan los niños, pues cada quien compra su bebida para que no se vea mal en frente de los niños, porque también queremos quizá para todas las edades, porque pues nosotros empezamos de niños con Dragon Ball y los niños de ahora también tienen ese derecho de convivir y sentir lo que nosotros sentimos. Estoy entre la Saiyajin y la de Cell. ¿Por qué? Porque la Saiyajin, como Goku enfrenta a Vegeta con todas las de perder, el Kaiyo que han aumentado cuatro veces contra el choque del Galic Gun de Vegeta, y la saga de Cell, el Kamehameha con un brazo, fue totalmente épico. O sea, la verdad es que sí, esas dos sagas son de mis favoritas. Aunque ahorita Dragon Ball Super está en hype, está subiendo y me está gustando un chorro. Esta de los torneos de todos los universos se ve muy buena. No, raza, esto fue la convención de cómics aquí en Cintermex. Espero les haya gustado. Muchas gracias a Necrogohan y a Dark World por ayudarme a hacer este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!